Lo conocí hace 25 años, era estudiante de economía, corría tabla, digamos, era un deportista empedernido y no lo he vuelto a ver hasta veintitantos años después, que es ahora presidente fundador del partido Libertad Popular. Estoy hablando de Rafael Belagón de Llosa, que nos concede algo de su tiempo para poder hablar del futuro político del partido y del Perú, por supuesto. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Carlos. Qué gusto verte. Es una acertada, precisa reseña de la historia que hemos tenido y hemos, bueno, en fin, compartido varias batallas. Compartido, varias batallas. O sea que siempre es un gusto poder compartir tiempo contigo cuando me invitas. Bueno, comencemos. ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va la gestación de algo? Porque siempre comenzar una organización es complicado. Bueno, nosotros hemos hecho esto con ya años de anticipación. Nosotros en diciembre del año 2021 comenzamos el proceso de recolección de dos firmas, sino de adherentes, de constitución de comités. Casi luego de la pandemia, inmediatamente después de la pandemia empezaron. Sí, y bueno, en un tiempo relativamente corto hemos cumplido con los requisitos de ley. Ok. Yo soy economista, tengo obsesión por, digamos, tener parámetros, objetivos, metas medibles, hacer muestras estadísticas de todo. Entonces, al final, nos hemos podido inscribir con relativa facilidad y tiempo corto, ¿no? Y nos hemos inscrito con 74 comités en 20 regiones del Perú. Hoy eso felizmente lo hemos podido seguir incrementando. ¿Comités vivos? ¿Hay vida política en los comités? En la vida política nos acaba de fiscalizar por segunda vez el jurado nacional de elecciones. Tenemos nuestros comités, se reúnen. No es, pues, la política, los partidos modernos, pues, ya no son los partidos, pues, Acción Popular o el APRA de allá de la Torre, ¿no? No son partidos de masa, son partidos de cuadros, que tenemos reuniones por Zoom, semanalmente, con toda la dirigencia. Viajamos, yo acabo de estar, pues, en Chala, hace poco he estado en el norte. Es decir, hay que trasladarse, pero también la tecnología te permite, pues, estar en contacto semanal. Sin duda, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, hay que adaptarse a las formas nuevas de interacción y de hacer política para estructurar un partido de cuadros, de operadores regionales y para, al final, tener una maquinaria, una plataforma electoral que habrá que ver, al final, para qué es, ¿no? Es decir, nosotros aspiramos, como es legítimo, a tener un candidato, pues, propio, pero no hay ningún punto fijo acá, ¿no? Porque hay que ver cómo viene el panorama político, ¿no? Yo creo que hay amenazas muy peligrosas, ¿no? Y volver a elegir entre dos extremos tan perjudiciales o tan contradictorios, yo creo que sería una alternativa poco auspiciosa para el futuro del Perú, ¿no? ¿Crees que libertad popular son los herederos de lo que fue, de alguna manera, el FREDEMO de 1990? A ver, yo no creo, por varias razones, yo creo que el momento político del año 90 llamaba para un outsider neto, como ha sido Milley en Argentina, como fue Fujimori en el 90. Y antes Belmont, ¿te acuerdas? Y Belmont, claro, pero, es decir, al final el FREDEMO, al incorporar al PPC y Acción Popular, perdió su esencia de outsider. Y en Lima ganó a alguien de afuera, que fue Belmont, y la Nacional la ganó a alguien de afuera, que fue Fujimori. Y entonces, no obstante, digamos, Acción Popular, partido del que nunca ha sido militante, pero fundado por mi abuelo. No, partido viejo, claro. Yo creo que Libertad solo hubiese tenido un futuro mejor. Yo creo que hubiesen ganado. Pero la impronta de ser un partido liberal está ahí, digamos, liberal en los términos clásicos. A ver, yo creo que la libertad es un valor superior y anterior al Estado. Yo creo que una persona tiene derecho a realizar su vida y perseguir la felicidad como cada uno la conciba. Y la estructura del Estado y la sociedad tienen que estar diseñados para que cada quien persiga la felicidad como sea que la conciba. Pero eso, obviamente, requiere algunas cosas elementales. No puede ser que la mitad de los niños de menos de 36 meses tengan anemia o desnutrición crónica. O un productor que puede ser muy rentable, muy eficiente, sembrando cacao o café. Pero, claro, no puede llegar al mercado porque la infraestructura es una porquería. Así es. Entonces, para que el anhelo de realizarte, de ser parte de la economía de mercado funcione... Necesitas dotar de todo eso. ...como cosas previas. Es verdad. La economía de mercado solo funciona con instituciones, con infraestructura, con imperio de la ley. Y después con cosas obvias, salud y educación. Entonces, si no tenemos eso para poner el piso parejo, porque al final de lo que se trata es que todos tengan en lo posible el mismo punto de partida. Y será la determinación, la inteligencia, el empeño, el riesgo, hay gente más favorable a su riesgo, y hasta la suerte. Pero no puede ser que un peruano tenga su destino predeterminado por la zona geográfica en la que nació, o por el estrato socioeconómico. Esa es una profunda injusticia. Claro, entonces, para que, y a la vez la historia ha demostrado que es la iniciativa individual, inversión privada, la economía y mercado, la que genera esa escalera al progreso. Pero para que eso pueda proliferar por todo el Perú, y darle esa oportunidad a todos, hay cosas, hay requisitos previos. Que es lo que estamos hablando, infraestructura, salud, educación, justicia, instituciones predecibles y sólidas. Entonces, nosotros enarbolamos la libertad, pero reconociendo, no solo reconociendo, sino incentivando, estimulando que el Estado tiene que ser fuerte y presente en aquellas zonas y en aquellos sitios donde tiene que estar presente. Digamos, hay que renunciar a los dogmatismos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Hay vocación de alianza y de renuncia al partido propio, Rafael? Yo creo que, o sea, hay vocación de alianza, por supuesto. Lo digo, en el marco de 40 organizaciones políticas, según la primera vuelta, Rafael. Sí, bueno, habrá que ver al final cuántas se inscriben, cuántas no se inscriben. Digamos 30, pero no mejoró el panorama, digamos. Sí, ahora, la ley electoral, la reforma política en la práctica, con las perforaciones que el Congreso también le ha hecho, ha derivado un Frankenstein, ¿no? Entonces, resulta que es mucho más fácil inscribirte, porque esto se hizo pensando que habrían primarias, ya no hay primarias. Claro, que era el gran filtro, además. Y la atomización lo que hace es favorecer a los polos más radicales. Sin duda. Entonces, nuevamente, de no cambiar nada, los polos radicales que tienen un núcleo duro, digamos, bajo, pero 10, 8. Pero concentrado. Concentrado. Así es. Claro, y si en el medio hay una atomización brutal. Una dispersión muy grande, claro. Lo lógico. Acordémonos, por ejemplo, Lourdes Flores, con cerca del 25%, quedó tercera. Es decir, en la elección pasada, Pedro Castillo no llegó ni a 19%. Sí, claro. Entonces, hoy día, con votaciones de lo que en el pasado hubiese sido el cuarto o el quinto puesto, hoy llegas a la segunda vuelta. Entonces, eso tiene varias connotaciones muy peligrosas, ¿no? Primero, elegir entre dos alternativas que son intrínsecamente muy débiles. Y van a denotar o van a devenir una configuración congresal muy atomizada, donde hacer alianzas y concesos. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Y requieren un trabajo de hacer política, que es a la otra cosa a la que se ha renunciado. Sí, pues. Si no tienes una mayoría, tienes que construir tu mayoría. Y eso implica juntarte con los congresistas, con los congresistas de las regiones, de distintos partidos, qué expectativas tienen. Ahora, lo que pasa es que esto también se ha distorsionado porque hay hasta tesis fiscales que dicen que eso es una especie de tráfico de influencia. Hacer política también es eso. Es decir, oye, yo te doy, pero tú ayúdame en esta norma. Tú quieres impulsar tal proyecto, quieres impulsar que se construya tal hospital. Yo necesito que tú me apoyes. Es parte de la negociación política. E-Mark se llama en Estados Unidos. Eso existe en todas partes del mundo. Entonces, no hay que re... La política ha demostrado, por más que Fujimori, por ejemplo, despreció la política y destruyó o intentó destruir los partidos políticos, el oficio de la política tiene que ser reivindicado y ejercido en el sentido correcto y más alto de la palabra. Sobre todo en coyunturas como esta, donde hay tanta dispersión. Y al final, yo creo que hay más consenso del que uno cree. Yo creo que es con un poco de buena voluntad. Cinco ideas de norte y la tenemos. Yo creo que en el tema de la infraestructura, en el tema de la infraestructura en salud, en educación. En educación. Hay miles de millones de soles paralizados en hospitales que están paralizados por la Contraloría porque se han adjudicado con trampa, con corrupción. Entonces, yo creo que es fácil ponerse de acuerdo. Hay que hacer una cruzada por la infraestructura en el Perú, por la educación, por la infraestructura educativa. La mitad de los colegios en el Perú no tienen agua y desagüe. Entonces, hay cosas que no se condicen. Hemos tenido un crecimiento muy importante, claro. Pero hay cosas en la estructura. Hay que comenzar del tronco, de ahí las ramas y después las hojas. De acuerdo. Déjame meterme en temas de coyuntura política. Hoy comenzamos el programa hablando de este colaborador africas que afirma, en uno de los casos contra la fiscal Benavides, que le mandaron las preguntas a la Presidenta de la República en la investigación que hacía el Ministerio Público por el tema de los asesinatos ocurridos en el 22 y en el 23. ¿No es la abdicación máxima a la labor fiscal? ¿No es la corruptela mayor que se puede aceptar, Rafael? De ser cierto. De ser cierto, evidentemente. Eso sería muy grave, no solo por la deshonestidad en el procedimiento de ambas partes. De ambas partes. Ofrecerla y aceptarla. Así es. Sino que eso denotaría una claudicación en respetar, no solo las instituciones, sino la independencia de los poderes, que es al final la garantía fundamental del Estado de Derecho y de la democracia, cuyas repercusiones van no solamente en el ámbito legal, en el ámbito económico, la promoción de las inversiones. Totalmente. Un país donde la justicia no es predecible o se dedica al antojo, o se decide al antojo de la política, es un país que solo va a captar inversiones rapaces tipo buitre. Entonces, si queremos tener inversiones en el Perú serias, comprometidas, con gobiernos corporativos honestos, tenemos que tener una cultura judicial y política consistente con estándares morales y éticos elevados. Es lo mínimo que el ciudadano le puede exigir a las autoridades. Es decir, gobiernos, digamos, yo creo que no hay peor síntoma de poderedumbre moral en una sociedad que el argumento roba pero hace obra. No, eso es inaceptable. Y ahora estamos, de ahí hemos seguido descendiendo. Ni roba ni hace obra. O esta especie de complacencia que hemos tenido con la señora Dina Boluarte, que, bueno, ya no es Pedro Castillo, entonces, que se quede. Si la aspiración, sobre todo, de la clase dirigente es esta inmovilidad tipo la del cementerio, donde nada avanza pero nada retrocede, si nada avanza en el Perú, estamos entregándole al país a alguien tipo Antáguro Humala o peor. Este es un país lleno de asimetrías y de injusticias. Y el Perú tiene que crecer para resolver estas profundas asimetrías y estas profundas injusticias. Y eso solo se logra con crecimiento económico. De acuerdo. Pero fíjate cómo son las contradicciones en el Ejecutivo, Rafael, que en la mañana escuchaba al ministro Arista reconocer que el país es un país con problemas y con ineficacias. Y en la tarde escuchaba a la presidenta volverte a reafirmar que este es un gobierno que construye democracia. Tengo el video para compartirlo contigo. Podemos poner las imágenes. Este gobierno, de esta mujer andina, que no tiene bancada en el Congreso, pero que tiene grandes amigos en las bancadas. Y es este gobierno que tiene mejor relación con el legislativo. Y por eso podemos avanzar en aquellos derechos e intereses de la población que tanto necesita. No somos un gobierno débil. Somos un gobierno que estamos construyendo. Una madura es democrática. Una madura es política. Para que en adelante no venga ningún grupito que quiera quebrar la democracia, que quiera quebrar el Estado de Derecho. Y en menos de cinco años tengamos seres presidentes. Acá nos comprometemos y nos fajamos por el país. ¿Dónde vive? Con el cobre a más de cuatro dólares la libra y el oro a dos mil cuatrocientos dólares la onza, que estemos con un déficit fiscal como el que tenemos, como el que se proyecta tener, solo denota una enorme ineptitud e incompetencia. Cuando cayó Pedro Castillo, que era enormemente inupto, incompetente y corrupto, y al final golpista, uno decía, bueno, la señora Boluarte es igual muy inepta, muy incompetente, pero al menos no es tan corrupta, o no es corrupta y no es golpista. Y bueno, la parte de la corrupción se ha caído, ¿no? Vemos que hay una... sigue siendo el mismo gobierno. Es la misma... es el mismo gobierno en dos fases distintas, ¿no? La ineptitud, la incompetencia y la corrupción no ha variado. Y no hay... no tiene una... no se puede construir una coalición congresal y ciudadana si no hay un proyecto de país que ofrecerle alguno. No hay, pues... Este es el primer caso en la historia del Perú que con los precios de los minerales a los precios que están ahora, no estamos en una etapa de enorme expansión económica. Todo esto que está ocurriendo, el Perú decrece, el déficit fiscal crece, la pobreza aumenta, la desnutrición crónica infantil aumenta, la anemia aumenta, mientras que los precios de nuestras exportaciones de estrellas están a precios récord. Eso solo se explica por una clase política decadente, corrupta, ladrona, que solo promueve sus beneficios de casta, y por un ejecutivo que es de una ineptitud y una incompetencia, pues, que no tiene su pila, que no tiene... Al final, un gobierno... entiendo que países desarrollados se llaman administraciones, es decir, administra casi el estatus quo, lo que ahí hay, pero países como el Perú necesitan gobiernos, es decir, necesitan un capitán que imparte, imponga un rumbo, un proyecto de vida en común, donde la mayor cantidad de peruanos se puedan sentir identificados y parte de, incluidos en un gran proyecto. No basta acá con una administración que, por cierto, es también muy incompetente. Tenemos que tener, como ocurrió con Belaunde, incluso hasta en el primer gobierno de Alan García, con los errores que tuvo, pero había una visión de país, el ingeniero Fujimori tuvo una visión de país, el gobierno de Juan Melasco, por todas las objeciones... Se trazó, claro. ...le impuso o le propuso a la nación una visión de país, un proyecto de vida en común, al que todos se puedan adherir, ser parte y tener su futuro proyectado, ¿no? Nosotros estamos en una orfandad absoluta. Y eso explica que los jóvenes se van del Perú, porque no hay una visión de futuro acá. Profesor, se han ido a 400.000 jóvenes desde el 2016. Bueno, el daño eso, porque en el mundo moderno, en la economía de mercado, que es lo que funciona en el mundo, nosotros tenemos el 93% de nuestro comercio al amparo de los tratados de libre comercio, nosotros somos jugadores en el mercado global. Y para eso, el capital humano, la productividad de los peruanos es muy importante, es fundamental. Y la fuga de talentos ataca justamente en eso, en la productividad, así como daña a la línea de flotación, mala salud y mala educación. Entonces, si nosotros queremos ser un país moderno, que participe en el mercado global, que se beneficie con los beneficios y las bondades de la economía de mercado, si ese es el modelo al que yo me adhiero plenamente, bueno, infraestructura, sobre todo la pequeña infraestructura, para que integre a las poblaciones de la periferia y marginadas al mercado. La salud es fundamental y la educación es fundamental. Es decir, salud, educación, infraestructura, justicia predecible y seguridad ciudadana son requisitos indispensables si es que queremos tener un modelo de desarrollo basado en el mercado, en la competencia, en la iniciativa individual. No es al revés, mal entendido en el pasado. Ahora, si Libertad Popular llega al poder, llega a ganar a las elecciones del 2026, no solamente necesitas un ejecutivo pequeño con un grupo, un cuerpo de ministros, necesitas una capa enorme de funcionarios públicos que van a ocupar posiciones de toma de decisiones. ¿De dónde van a sacar a todos esos gestores? Bueno, a ver, ahí lo que requieres, primero tienes que tener tus ideas claras de lo que quieras hacer, pero tienes que tener tu cuerpo de ministros, de viceministros, de secretarios generales, jefes de gabinete de asesores y las principales direcciones. Eso es un cuerpo de unos 3.000, 4.000 funcionarios. A nivel nacional, porque virar el destino del Perú, que tiene que virar, yo diría que en 180 grados, es virar un transatlántico. Entonces, no puede ser como ocurrió con Castillo, que llega el 28 de julio y no juran los ministros, después de dos días jura una parte del gabinete, pero no hay ministro de Economía. Entonces, tú tienes que llegar y desde el día uno dar un golpe de timón y con toda franqueza y claridad dirigirte a la nación y explicar cuál es la situación que estamos heredando, cuáles son los números que estamos heredando, cuál es la disponibilidad de recursos que se tienen y cuáles son las prioridades del país. Eso lo tienes que tener muy claro y por eso yo creo que un gobierno que se estructure, que llegue preparado, juramenta en la mañana en el Congreso y en la tarde está nombrando a sus ministros y al día siguiente está todo el cuerpo de gobierno, o sea, ministros, viceministros, directores, viceministros, jefes de asesores. Eso tienes el 29 de julio. Ángela Merkel dijo, uno no puede ir al gobierno a aprender, uno aprende quizás en la oposición, si quieres. Esta elección yo diría que es una de las más trascendentes en nuestra historia republicana. Yo creo que hemos tenido evidentemente la elección de la posguerra con Chile que felizmente abrió paso un largo periodo de reconstrucción nacional y de prosperidad económica y el segundo momento crucial fue el 90. En el 90 el Estado recaudaba menos del 4% del PBI. El país estaba quebrado, así es. Claro, era una moneda al aire, será el presidente Gonzalo o será el Estado peruano. Y felizmente prevalecimos ahí. Yo creo que esta elección va a determinar el futuro de al menos dos generaciones futuras. Qué delicado eso que planteas, lo que nos obliga a pensar muchísimo. Y a ustedes a ser muy cautos y muy serenos a la hora de construir. Hay que manejar las variables que estén a nuestro alcance, que es un planteamiento honesto y serio. Armar un equipo de cuadros técnicos solvente y competente. Muy solvente, así es. Un equipo político solvente y competente. Y sobre todo, tiene que haber consenso en el plan económico. Yo creo que eso es fundamental. Pero tiene que haber también un equipo que entienda que el Perú es un país que así como tiene una cordillera que lo ha bendecido con una enorme riqueza minera, su misma geografía impulsa la dispersión. Entonces... Lo ha complejizado también. El Estado, la revolución, la infraestructura, el esfuerzo por integrar, por incorporar el tema del sur andino, por ejemplo. El gas sale del sur a la costa. Los minerales salen del sur a la costa. Entonces, claro, hay gente que siente que este es un mal negocio para ellos. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy decidido, porque solo un país unitario, un país donde todos sienten que son... que los beneficios les llegan a todos. Esa es la única forma de poder crecer. La lógica que... Imperactual, que sienten, bueno, que la carne se va para un lado y el hueso les queda a ellos. No hay país posible. No, no hay futuro. Si es que eso no cambia, ¿no? Sin duda. Rafael, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y como le decimos a todos los partidos jóvenes y a todos los partidos que están pensando en el 26, las puertas abiertas en Nativa para conversar. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.